15 jóvenes del barrio Pijaos, al sur de Bogotá, viajaron a Argentina para jugar partidos amistosos con equipos de Buenos Aires, Neuquem y Mar del Plata. Pablo César. Germán, el intercambio se volvió una posibilidad profesional para ellos, pues eran observados por cazatalentos de tres equipos de la primera división del fútbol argentino. Este barrio, al sur de Bogotá, es uno de los tantos lugares del mundo en los que el fútbol se convierte en una esperanza de vida. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Andrés, Danilo, Brian, Luis Fernando y Sergio persiguen una pelota para conseguir sus sueños, los que quieren tocar en Argentina. En Buenos Aires vamos a jugar con Quilmes, en Ocuché vamos a jugar con Luján y en el Mar del Plata vamos a jugar con la escuela del profesor Barberón, que fue jugador de millonarios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Un equipo de esta escuela del barrio Pijaos, que le roba metros a las montañas del suroriente de la capital para poder entrenar, buscará mostrar en la tierra de Maradona y Estefano y Messi la calidad del fútbol que crece en este lugar de Colombia. Si se me da la oportunidad de jugar allá, pues una gran oportunidad. Productivo, fructífero para aprender, conocer. Y aprovecharla al máximo a ver qué es lo que pasa para mi futuro. La mayoría no sabe lo que es un pasaporte, ni mucho menos lo que es montar en avión por más de siete horas. Pues, parece aburrir, pero la experiencia. El entrenador, que en estos casos es casi un mecenas, tiene la esperanza de que alguno de sus muchachos deslumbre con su talento a los ojeadores argentinos. Y pues ya viene lo que es la parte económica, la parte del negocio, que es uno de los objetivos primordiales. Ante equipos como Valle de Necochea, Club Rivadavia, Club Ministerio y Club Villavilla Vélez, estos muchachos buscarán una oportunidad de mejorar su futuro.